Para comentar sobre esta ley, me acompaña aquí en el estudio Valeria Moy, ella es profesora de Economía del ITAM y colaboradora regular de este espacio. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carlos? Bien, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros vía telefónica Abraham Zamora, titular de la Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y queremos agradecerle que tome mucho esta llamada. Abraham, buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Carlos, buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo estás? ¿En qué consiste puntualmente este anuncio? ¿Cómo se puede elevar la productividad de un país? ¿Qué consiste Abraham, digamos, en función de una iniciativa de ley, de una ley en el futuro? Mira, Carlos, esta ley es una novedad en términos de que está planteando o prevé una visión de largo plazo en la política de fomento económico que pone en el centro el incremento de la productividad y la competitividad. ¿Cómo se va a lograr esta visión de largo plazo? Lo que establece la ley es que debe reflejarse en el Plan Nacional de Desarrollo y en un programa especial de productividad y competitividad que tienen que hacer cada una de las administraciones. Ahora, también lo que hace es que usted busca que en la parte regional que se aprovechen las capacidades y vocaciones productivas que tienen las regiones, especialmente aquellas más rezagadas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con esto? Es que a través del Comité Nacional de Productividad se identifiquen plenamente esos sectores y esas regiones en las que el Estado debe hacer acciones deliberadas para que pasen cosas. Si dejamos que todo siga funcionando como está, es decir, que el propio mercado acomode los recursos, probablemente algunas industrias y algunas regiones, pues vamos a seguir sin que pase nada. Lo que se pretende a través de esta ley es que existe un mecanismo de coordinación y de concertación por la cual estemos procurando que pasen cosas en ciertas industrias, y esas cosas que de manera deliberada tenemos potencial para que se hagan cosas. Bien, Valeria. Oye, Abraham, estamos completamente de acuerdo en este tema de que hay que mejorar la productividad, de que el país no va a crecer, no hay manera de que crezca, inclusive con todas las reformas y la productividad no mejora. Sin embargo, ¿cómo tiene que ser esta ley? ¿Qué tiene que haber en esta ley para que no se quede solo en buenas intenciones? Porque la idea es muy buena, pero ¿cómo se traduce esto a la práctica? ¿Cómo lo van a vivir las empresas? Mira, lo que estamos previendo es, digamos, el instrumento fundamental que mencionaba yo, que es el programa. El otro es el Comité Nacional de Productividad. En el Comité Nacional de Productividad, lo que prevé la ley es que el comité tenga facultades para escoger sectores, digamos, industrias específicas en los que se dediquen los esfuerzos. Lo que queremos es que a través del Comité Nacional de Productividad establezcan este tipo de medidas para otras industrias en las que se tenga un potencial productivo. Es algo que el sector privado nos ha pedido. Necesitamos políticas deliberadas para que pasen cosas y ahí es donde lo van a anotar las empresas. Abraham, ¿ya sabe qué industrias serán las primeras en ser favorecidas por este marco legal? El Comité Nacional de Productividad ya ha venido funcionando desde el año pasado. El Comité estableció ocho industrias prioritarias ya. Tres del sector comercio y servicios. Es comercio, el turismo y la parte gastronómica. Donde son sectores que son casualmente los que tienen la más baja productividad. Los sectores que no se rieron a la competencia, como en la parte de energética, de electricidad y todos los sectores de comercio, son los que tienen la más baja productividad. Entonces, se escogieron tres tipos de sectores. Aquellos sectores que tienen alto empleo y baja productividad, donde está comercio, restaurantes y turismo. Aquellos sectores de alta productividad, pero que son muy chiquitos y que hay que hacerlos crecer. Ahí está la parte agroindustrial, la parte de autopartes, estaderoespacial. Y hay también otros sectores, que los llamamos, donde hay oportunidades derivadas de reforma, como es la parte energética y telecomunicaciones. Valeria, tu evaluación de esto. Bueno, a mí me parece una buena idea y una buena noticia que el gobierno tenga muy claro que la productividad es un problema. Es una visión de 20 años, no es trivial, que eso me parece una buena noticia de esta administración. Lo que estamos viendo es que empiezan a implementar políticas de largo plazo, que van a pasar el sexenio. Y eso me parece una cosa importantísima, sobre todo en un tema industrial del país. No se puede quedar en buenas intenciones, porque entonces solo vamos a tener otra ley. Ahorita, leyendo los puntos claves que se van a tocar en la ley, es tomar las medidas necesarias para fomentar la productividad. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Una es escoger las industrias clave, ver cómo se pueden agregar cadenas productivas. Tendremos que saber el detalle. Tendremos que saber el detalle. Pero me parece, en términos generales, que es una muy buena idea. La gran pregunta siempre de una integración de cadenas de valor es que el precio y la calidad sea competitivo cuando tienes a un proveedor que te debe vender algún insumo. Si no es competitivo en precio, si no es competitivo en calidad, pues no lo vas a integrar, por más que la ley diga. No, desde luego, exactamente. Pero vemos, por ejemplo, los casos de varios países asiáticos, donde empezaron manufacturando algunos bienes, pero empezaron a agregarle valor. Total, que ahora acaban siendo los productores del bien final. En México todavía no damos ese paso. Gracias.